Esta es la de Nantes, haciendo una barrera cerca de la superficie del agua. Esta es la ruptura de figura perfecta. Los dos hermanos, Alex Ruiz y Felipe Javier, el mismo San. ¡Ahí lo tienen! El equipo de San, el espacio, que acaba con la sirena, ¿vale? ¡Tiene Felipe! ¡Majalita!